Con ganas de más entretenimiento, súmale canales a tu plan. Activa HBO y HBO Max con 25% de descuento y Universal Plus con 50% de descuento para disfrutar tus series y películas favoritas. Además, puedes incluir Hot Pack con 50% de descuento. Llama a Numeral 400 y suscríbete. Claro, puedes todo.